Espero que bien, bienvenidos a la transmisión de este partido Imágenes en directo del estadio de Mestalla, jornada número 30 En la mejor liga del mundo, la liga, la liga Santander Se van a enfrentar dos grandes del fútbol español Como son el Valencia Club de Fútbol El equipo de Marcelino García Toral y el Real Madrid Clasificado ahora mismo el Valencia Club de Fútbol Tercer clasificado el Real Madrid con 57 puntos Gonzalo Guedes, Guedes intenta subirse a la bicicleta Le adivina el recorte perfectamente Odriozola, saque de banda para el Valencia Anárquico cuando el equipo tiene que trabajar sin balón, cuidado Ojo ese balón, Karim Benzema no pudo llegar al... Desestabilizarle, no es un agarrón claro Pero le llega a tocar Vamos con el lanzamiento de la falta Ahí tenéis a Toni Kroos colgando ese balón dentro del área Ha llegado a tocar el campeonato realmente espectacular Atentos a ese balón en profundidad La velocidad de Gaia entregando el cuero para Diakaby Que se ha perfilado correctamente Marcelo Otea al horizonte para meter ese centro Imposible para la llegada de Lucas Esa es una buena pregunta para usted Sí, pero tengo la sensación, sobre todo en los últimos años Y bueno, ahí el Valencia no tiene problemas en esperar Porque sabe que ahí le puede quitar Y le puede intentar recibir también Karim Benzema Demasiado largo ese balón Pero sí que lo va a controlar Marco para Marco Asensio Vuelve a la carga el Real Madrid Diakaby dominó el espacio aéreo Vamos a ver el control Están ahí los datos objetivos Es un equipo que es muy complicado Es un equipo muy físico Máster Valencia, cuidado Que bien con ese toque de cabeza El control orientado con la cabeza de Guedes Pero estuvo muy atento En este caso a Lucas Vázquez Que va a meter el centro Aprovechando el bote pronto Diakaby Allí despejó Marcelo con la derecha Encendido ahora las jugadas laterales En Valencia Los centros laterales Ambientado de Espuela Abriendo juego Va a llegar Rodrigo Zola Lo hizo muy bien en el control Pero no en el pase Luka Modric intenta salvar Temporada Vamos a ver Camero Entregando el balón para Rodrigo Le cae a pierna derecha De Espuela Vamos a ver Si penetra ya dentro del área Para meter esa rosca Que va a encontrar Luka Modric Pero ya sin opción De remate Esta es la de Rodrigo Si, que creo que La intención es buena La forma de hacer El tagonazo De Gameiro Creo que vamos a ver Un partido muy bonito Táctico Pero muy bonito Con jugadores de máximo Daniel Vaz Aparece Marcelo Para colgar ese balón Demasiado largo Falta precisión En los centros del Real Madrid Hasta el momento Entro Buen despeje de Daniel Vaz El rechace para Kroos Que va a buscar portería Ahí va dentro Pero neto Con seguridad Acaba blocando Atrapando el balón Buen disparo de Toni Kroos Si, lo que pasa Que no se le ha colocado bien No se ha perfilado bien El balón En un repliegue En un repliegue medio Siendo agresivo Si puede En la presión Que viene ahí Odriozola En velocidad Empujo para atrás De oportunidad Con aquella acción Con Ezequiel Garay Ahí calculó mal El despeje de Gallardo Espera Ahí Carlos Soler Se va al suelo Falta de Ramos Te decía que la contra Claro El que estaba atacando el espacio Era Parejo Y el que estaba Lleva a dar ese último paso Parejo ahí ya estaba Más bien colocado Para colgar ese balón Acaba Que va a intentar el uno contra uno Con Gaia O Penetrar dentro del área Aparece Gaia de nuevo Para recuperar Tenía la opción De pase superior Ahí no tiene apoyo Finalmente Vuelve a dividir ese balón Hacia la derecha Para Lucas Vázquez Le sale mal el reclazo Pero bueno otra vez El intento de superioridad numérica Por dentro Modric Lucas Vázquez Detectó la presencia De Daniel Vaz Y que bien ha detectado La presencia del balón Sergio Ramos Además había fuera de juego Buen partido De Marcelo Para meter ese balón Diakaby Controla Pero acaba perdiendo Puede llegar Para meter el centro Odriozola Fácil para Diakaby Se ha complicado la vida Ezequiel Garay Enviando ese balón Oh Gaia Gaia para meter Esa va a seguir El público que sigue Protestando En la acción de Ramos Y anteriormente En la de Odriozola Que brillante Gaia Pero Gaia le está diciendo Que no Ya vamos a ver Esta es la que nos quedaba Tampoco Tiene el brazo Lo que hemos Vuelve a recibir Buscar a Ramos ¡Gol! 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 ¡Azo de Guedes! Tiro entre los tres palos En todo el partido Intenta reaccionar El Real Madrid Apareció No hay fuera de juego Rodrigo aparece Vamos a ver Rodrigo Monero Espera que Kevin Gamero Se frena Para meter el pase Otro toque Con mucha cabeza Ahora el Valenciaga Ya para meter el centro Barán lo hizo perfecto Kroos no tanto Creo que lo va a tener El Madrid Daniel Vasco Con ese centro Va a aparecer Va a aparecer God Tal y como le venía Con su pierna No tan buena Pero buscó el disparo El trayazo La potencia Se le va Arriba Rodrigo Moreno Intenta asociarse Salto para rematar Salto para rematar Un espacio Pero aparece ya Para defender Gonzalo Guedes Llegó con topia Banda Ahí hay penalti O sea que es muy complicado El poder Atacar En ataque Ese Juega Diakabi Buscando Gonzalo Guedes Te mete el brazo Driozola Eso es falta La señala Jaime Latre Coberturas Y de las ayudas En defensa Que tiene el equipo Y a Gallá Con ese balón filtrado Apareció Ahora Rafael Barán Además había Fuera de juego De Gallá Pero Ese es el patrón De ruta De nuevo del Valencia Si Bueno Te comentaba antes Que no tienes Dos jugadores Sobre todo Vas a ser agresivos Si el control No es malo Y pueden Atacar ese mal control El gesto De Cinedine Zidane Y rompiendo Desde el lado derecho Llega tarde Gallá Diakabi otra vez En ese despeje Eso que habéis oído Que pase Pero que pena Que no ha podido llegar Ahí Gonzalo Guedes Para el Valencia Exige Marcelo A Daniel Vaz Pues no Porque mete el centro Gallá Pese a no tener Muchos centímetros Está bien colocado Vamos a ver Cross Golpeo muy largo Ramos Y con Vamos a ver esto Con Benzema Diakabi Encima Precisamente como se explica Luis Milla De Karim Benzema Se la va a llamar Dentro del área Carlos Soler Carlos Soler Keylor 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 Navas Acaba adivinándole Ese balón A Carlos Soler Que se había Tatuado la portería En su cabeza Sin ver al resto De compañeros Y línea de pase Fíjate que no Para el equipo Che Con Dani Parejo Colombia Tocó con la cara Balón Para Marco Asensio Marcelo Neto Tiene más juego aéreo Tiene poderío Tiene Posibilidad de Atacarlos Esploración A su espalda Que aparece por parte De Gallá Robo de balón Otra vez Sergio Ramos Vamos a ver Se sube la bicicleta El tiro Muy cerquita Del palo La rosca De Rodrigo Que se acerca De nuevo al gol Pero no lo logra Bueno pues el partido Está para mi No sé Anibus Soler Sigue el jugador Balear Lo intentaba por dentro Entre Carlos Soler Y Dani El va a esforzar El error Currándose El desbarque Pero el Real Madrid Que no encuentra El camino para Le persigue Lucas Gameiro para meter Ese balón Apareció Marcelo Ahí para recuperar El Madrid Odriozola Raseando Tía que hay Despejando ese balón Balón dividido Se lo lleva Guedes El saque de esquina Partidazo de Dani Parejo El golpe Y el gol 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 De Ezequiel Garay Testarazo Para el 2-0 El Valencia Se va a imponer Al Real Madrid Centro de Parejo Entra Ezequiel Garay Entra Ezequiel Garay Remontar Ahora es al revés Aunque acaba de marcar Ahí Karim Benzeba Gol 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 De Karim Benzeba El segundo remate Del Galo Esta vez se coló Entre los dos defensas Y el testarazo Tarazo picando en el movimiento extraordinario para lograr el 2-1 Bi Libre El 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 El